Con el objetivo de fomentar la importancia del trabajo de los artistas mexicanos y la preservación del arte huichol como garante de la mexicanidad, se presenta la primera Bienal de Arte Huichol en México. La Bienal estará dividida en tres fases. La primera etapa es la selección y curaduría que consta de 30 obras. La segunda etapa es la selección por importantes expertos de arte y la última etapa será la premiación que constará de mil dólares a la pieza que resulte ganadora. Pues nosotros somos un grupo que se enfoca más que nada en la preservación de la iconografía huichol como garante de la mexicanidad. ¿A qué me refiero con esto? Por desgracia y ustedes lo sabrán como todos nosotros, el arte huichol se expone actualmente al escarnio de la comparación que se le puede realizar con elementos de artesanía. La primera Bienal de Arte Huichol se presenta como un proyecto académico, artístico y antropológico que tiene la intención de dar al arte huichol su nicho dentro de la expresión plástica mexicana como arte popular y como arte étnico, más no como artesanía. Cabe destacar que todas las piezas estarán a la venta y un porcentaje se destinará a un fondo de apoyo económico para los artistas. A partir del 12 de abril y hasta el 25 de junio se exhibirán las piezas seleccionadas de la Bienal de Arte Huichol en el lobby del Hotel Presidente frente al Auditorio Nacional. Con información de Isaac Castruita e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.